Caso Cadamuro, ¿siguen los allanamientos? Seguimos con las directivas de la Fiscalía, Cristian. Pero, ¿están activas las directivas de la Fiscalía o se ha detenido? No, no, no. ¿El contacto entre la Fiscalía y la Policía se ha detenido? ¿Hay una sensación de la gente, que no conoce, no conocemos, sin entorpecer el trabajo judicial? En general, digo, hay una sensación, y es interesante que ustedes digan si es así o no, de que se ha frenado, no la investigación, sino las acciones de allanamientos, búsqueda, etc., desde hace tiempo. ¿Ustedes han seguido teniendo órdenes de allanar y movimientos o está parado esto? No, Cristian. Desde el primer momento seguimos, no digo con operativos ni con procedimientos, pero la investigación está continuando, en razón de que el comisionado, que es un personal policial, todos los días busca informes, se junta con el Secretario de la Fiscalía, ven las estrategias que tienen que hacer para conseguir la información, pero todos los días el comisionado concurre a la Fiscalía y está en contacto con los instructores y se siguen las directivas. Por ahí hay veces que no se ven, pero todos los días el trabajo se hace. Por eso se los pregunto, porque es interesante que ustedes también lo digan. Todos los días algo se está haciendo. Puntualmente con respecto a la búsqueda, ¿se ha buscado nuevamente a María Eugenia físicamente? ¿Se ha buscado a través de otros rastrillajes o de otros lugares? ¿Se ha abierto el panorama? Esta es la pregunta, Amán, sin ir en detalle. Sí, se ha abierto. Es más, ayer estuvieron haciendo un rastrillaje, la gente que está justamente investigando. Ayer estuvieron haciendo un rastrillaje. En la zona que comúnmente van surgiendo información van haciendo un rastrillaje. Y en otras zonas. Sí. No las que estaban en un primer momento. ¿Se abre también el abanico de lugares? Sí, sí. Toda información que ingresa, toda información se la checa y se le pone en conocimiento a la Fiscalía. Esta pregunta va fundamentalmente por lo resonante de este caso, que ya toma ribetes nacionales, y que mucha gente, incluso la familia, los amigos, dice, está parado, está parado, está parado, está parado, nadie busca, nadie busca, nadie busca. No necesariamente sabemos si es así, por eso aprovecho la visita de ustedes dos. No, no, se está trabajando. Ayer hicimos un rastrillaje, tal vez no con la intensidad o con la cantidad de efectivos que en su momento se hizo, pero son puntos especiales que estamos viendo, que estamos trabajando, con información que ingresan, vamos y la chequeamos y estamos todo el día. ¿Es uno de los casos más fuertes que ustedes, cada uno de ustedes en lo personal haya tenido, el del caso de María Eugenia Cadamuro? En mí particularmente, para mí sí. Más que todo porque hay distintos ribetes, nosotros vemos que hay grupos divididos, por un lado los familiares, por otro lado los amigos, cada uno con su postura, y nosotros tenemos que ser ajeno a eso. Por supuesto. Totalmente ajeno, y sí trabajando diariamente, como lo dice aquí el mayor, trabajando con la Fiscalía. No hay un solo día que no se haya hecho nada. No hay un solo día que no se haya hecho nada. Exactamente. Como lo decía recién el mayor, hay un personal abocado, pura y exclusivamente a esta causa, personal policial, digo un nombre, pero hay varias personas atrás de él, que están trabajando, están permanentemente, con contanto con la justicia, obviamente por cuestiones de secreto, de sumario, y de cuestiones de investigación, no se le puede decir. Y uno no quiere entorpecer, pero sí me parece interesante que ustedes digan esto, que se está haciendo corregir. Quizá por ahí los primeros días la gente veía despliegue de grupos especiales de salvamento y demás. A eso se refiere la gente, porque es como que no ve movimiento, no ve esa búsqueda. Uno ve desapariciones en otros lugares de la Argentina, y ve los perros y los despliegues, y acá es como que uno no lo ve, que no quiere decir que no se esté haciendo. Por eso les pregunto, ¿se está haciendo? Porque ahora me están diciendo, ayer mismo se hizo un rastrillaje. Sí, todos los días. Cristian, comúnmente, cuando una persona desaparece, inmediatamente se la pone un móvil a disposición para que haga la tarea de búsqueda. Lo hemos hecho, no solamente con el tema de Caso Calamuro, con otros hechos también que han sido un poco resonante, hemos utilizado los Casos. Los Casos.